¡Suscríbete al canal! Este programa muy especial ya que hoy celebramos el Día del Orgullo Ecuatoriano. Así que hoy vamos a tener un programa bastante especial. Tendremos un invitado de la carrera, un graduado de la carrera de Artes Musicales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y en el tercer bloque conoceremos más con Hilary Maruri todas las actividades que se han desarrollado dentro del campus de la Universidad Católica. Para iniciar este primer bloque vamos a presentar a nuestro invitado. Estamos hablando del licenciado Carlos Oyervide. Él es graduado de la carrera de Artes Musicales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto y un placer enorme estar en este prestigioso programa de mi amada alma mater, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias. Y vamos a iniciar esta entrevista con nuestra primera pregunta. Licenciado, ¿cómo nace ese amor por la música? El amor por la música nació desde muy pequeño. Desde muy pequeño yo ya tenía inclinaciones musicales un poco definidas. Y obviamente yo puedo decir que ya entré en contacto con la música a partir de los 12 años, cuando en la escuela, bueno en el colegio ya serían 12 años, cuando yo estudiaba abrieron cursos de batería. A partir de ese momento literalmente quedé enamorado de la música y del instrumento como tal que es la batería, el cual yo me especialicé cuando estudié aquí. Perfecto. Muy bien, entonces a sus 12 años empieza este amor por la música, lo va desarrollando conforme va pasando el tiempo. Correcto. Llega el momento en que se gradúa del colegio y tiene que empezar a estudiar una carrera universitaria. Correcto. ¿Cómo fue esa decisión o cómo fue eso de decirle a sus padres, ¿saben qué? Quisiera estudiar música, quisiera ampliar mi conocimiento, llevarlo a algo más profesional. Ok, la historia mía es un poco más compleja de lo que parece, por ejemplo, en resumen le cuento. Cuando me gradué de 16 años, porque yo fui un poquito como que adelantado, mi mamá me metía a la escuela. Entonces, todavía era un menor de edad y yo empecé a trabajar en otras cosas que muchas veces de música no tenían mucha relación, pero el amor por la música estuvo ahí. Yo, en primera instancia, en mi primera carrera estudié idiomas, lenguaje y lingüística en otra universidad y yo me desempeñé como profesor por muchos años, profesor de inglés en colegios de esta ciudad, en planteles de esta ciudad. Entonces, la música logra venir ya a mi vida, así como de una forma profesional, ya decidirme, fue recién a los 25 años. O sea, no estudié, como se dice, desde muy adolescente, desde muy joven. Ya era un adulto y ya incluso ya trabajaba, tenía responsabilidades, pero en mí siempre estaba, como dices, esa espina que tenía que realizar ese sueño a como de lugar, porque no me podía permitirme ni perdonarme a mí mismo no poder realizarlo. O sea, está bien que uno, verdad, hay que tener estabilidad laboral, un trabajo, bueno, como se dice, ganar un sueldo, prestaciones de vida, pero cuando uno realmente tiene un sueño en el alma o en el corazón, debe realizarlo de alguna manera. Y yo decidí literalmente renunciar a toda la estabilidad que yo tuve por años, a una carrera docente que yo pude haberme quedado tranquilamente de largo. Renuncié para comenzar desde cero y estudiar aquí la carrera de mis sueños en la universidad de mis sueños realmente. Perfecto. Entonces, se inscribe ya dentro de las aulas de la Universidad Católica, empieza esta carrera de música. ¿Cómo se sintió, por ejemplo, los tres primeros semestres que era en cuanto a teoría, conocer nuevos profesores, nuevos alumnos? ¿Cómo fue esta nueva vivencia para usted? Bueno, yo realmente me decidí para estudiar aquí porque quería vivir la experiencia de primera instancia. Ahora, ya teoría musical, yo nunca estudié en un conservatorio porque quizás las posibilidades económicas o también del tiempo no daban para poder estar en uno. Pero yo autodidactamente y quizás en cursos por ahí con amigos aprendía. Es como que el conocimiento lo iba como que recolectando de poco en poco, de persona en persona a través del tiempo y los años. Cuando vine acá, literalmente fue un poco duro. ¿Por qué? Porque empezar desde cero, una nueva carrera, o sea, algo que no estaba yo familiarizado, o sea, porque yo venía de otro trabajo, pues, haciendo otras labores. Entonces, la teoría sí se me hizo un poco duro. Quizás la rítmica no tanto por lo que en la batería yo ya dominaba, ya ese instrumento lo toco desde que tengo 12 años. Pero en este caso, lo que es la armonía, teoría, solfeo, eso sí se me hizo muy difícil al principio. Pero no hay nada que realmente no se pueda superar o no se pueda, como se puede decir, trascender. O sea, con estudios se puede hacer todo. Me tocó estudiar duro, me tocó quedarme amanecido, muchas veces sin dormir. Pero realmente todo ese esfuerzo sí siento que ha valido la pena. Porque yo puedo decir que gracias al estudio de esas materias que no pertenecen a mi instrumento, como es la armonía, el solfeo, contrapunto, formas. Además, ya pude realmente tener un criterio más amplio y poderme desenvolver ya actualmente en muchos campos de la música, no solamente en el performance, sino obviamente en la producción, en los arreglos, componiendo música quizá para otras personas o por encargo. Sí, realmente eso me sirvió bastante. Ahora con los profesores, puedo decir que yo a todos los recuerdo con mucho cariño, porque cada uno me aportó algo de su experiencia, sus conocimientos y puedo decir que muchos de ellos tuvieron paciencia. Y sobre todo hay uno que realmente puedo decir que nuestra relación trascendió más allá de ser solamente alumno o maestro, porque él fue incluso mi amigo, mi consejero, mi guía espiritual. Y me estoy refiriendo al profesor Carlos Bravo, que donde quiera que esté, le mando un afectuoso saludo y que sepa que siempre lo estoy recordando con mi alma y mi corazón en donde sea y cuando sea. Perfecto, muy bien, licenciado. Luego de estos primeros semestres, de estas clases teóricas, que sabemos que la teoría musical es un poco complicada. Es complicada, realmente. Para alguien que no está muy familiarizado con ella, ¿cómo fue después la universidad? ¿Cómo vinieron los temas prácticos, los temas de elaborar conciertos, canciones? ¿Cómo fue todo esto de aquí? A medida que ya uno va aprendiendo y uno va teniendo más experticia, más como se dice habilidad, o como suele decir por mi barrio, más maña. Bueno, entonces uno ya se le hace más fácil ciertas cosas. A lo que uno ya adquiere esa experticia, ya uno puede lidiar con, digamos, los retos que presenta la carrera o también el mercado musical, que es muy competitivo, por lo menos en esta ciudad, por no decir en el país. Ya uno puede realmente, como se dice, tener las armas y herramientas suficientes para poder defenderse o hacer cualquier labor que a uno le encomienden. Pero bueno, también depende de uno. Claro. Y bueno, la cuestión esta de componer, de arreglar, realmente fueron retos. O sea, yo puedo decir que realmente, para mí, estudiar la carrera de música fue, como poder decir, diversión total. Pero el hecho de que haya sido diversión no quiere decir que haya sido fácil. Correcto. Yo lo considero realmente que eran retos, pero cada reto que yo asumía, cada tarea que yo hacía, o cada proyecto que obviamente mis profesores me encomendaban para hacer, sea individual o en grupo, me ayudaba a seguir adelante y me ayudaba a subir un peldaño más en, como podemos decir, en la carrera, como músico. Y no solo eso, sino incluso yo hasta siento que me ayudó a subir peldaños en la vida. Perfecto. Perfecto. Licenciado, con esto de aquí vamos a ir a nuestro primer corte del programa. Al regresar vamos a seguir conociendo un poco más de su perfil, ahora metiéndonos de lleno en el campo laboral, en el campo de los proyectos musicales, que sabemos que ahora está lanzando ya dos canciones, dos proyectos también musicales que muy pronto los vamos a conocer. Ya regresamos con Agenda Universitaria. No se despeden. No se despeden. Regresamos con el segundo bloque de Agenda Universitaria para las personas que recién se están enganchando con nuestra señal. Nos encontramos con el licenciado Carlos Oyervide, él es graduado de la carrera de Artes Musicales de nuestra universidad. Licenciado, sigamos con esta entrevista y ahora quiero un poco entrar en el tema laboral. Antes de que salga de la universidad, obviamente tuvo que haber hecho una tesis universitaria. ¿De qué trató su tesis? ¿Cómo le fue con esto de aquí? Bueno, realmente la tesis trató, a ver, déjame ver si me acuerdo el nombre. Era de arreglos de dos canciones inéditas basados en los arreglos de un percusionista español llamado Jorge Pérez, que toca en el grupo Patax, que es un grupo de jazz fusión, o sea que fusionan un poco de géneros musicales entre tropicales, jazz, bosa, flamenco. O sea, él se dedica a eso. Entonces, se trató básicamente de dos canciones de un par de amigos venezolanos, que son Sarit Duzcategui y José Ramón Guevara, que estuvo, bueno, José Ramón estuvo en Ecuador, ya se regresó a Venezuela, Sarit sigue aquí. Laboran como músicos, como cantantes también. Entonces, ellos tenían sus canciones inéditas y les pedí si podría yo hacer los arreglos para la tesis y ellos muy amablemente se dieron estas canciones. Perfecto. Entonces, la tesis realmente fue para mí una experiencia enriquecedora, porque realmente cuando a mí me dieron mi primera clase de arreglos musicales, yo descubrí que yo tenía un talento más que ni yo mismo sabía que lo tenía escondido. Me gustó, me encantó, me fascinó esa clase. Y yo dije, mi tesis tiene que ser un arreglo. Y obviamente, y el arreglo, además de que obviamente yo lo hice, yo mismo también hice el performance de la batería de mi propio arreglo de mi tesis. Y realmente para mí fue una experiencia totalmente que me dejó enseñanzas de todo tipo, pero más que todo realmente experiencias de compartir con amistades que más que todo me ayudaron mucho. Muchas personas realmente, entre compañeros y músicos también que no pertenecían a la universidad, me ayudaron bastante en el proceso realmente. Perfecto. Muy bien. Ahora hablemos de estos dos temas que usted está desarrollando. Estamos hablando de postmodernismo y dictadura. Ok. Justamente estos dos temas pertenecen a mi álbum conceptual. El álbum conceptual que yo estoy haciendo se llama Viaje de Mil Millas. Va a tener 12 temas. Pero yo puedo decir que estoy en proceso de producción, de los cuales ya tengo tres ya grabados y producidos totalmente. Ya uno está en proceso, todavía falta un poco para terminar. Y el resto todavía me falta, obviamente, comenzarlo desde cero. O sea, componer, arreglar, obviamente, hacer las partituras, ir al estudio para armar el proyecto, la maqueta. Bueno, todo el proceso que se necesita para grabar un tema. Pero por lo menos en este caso, esos dos para mí son los principales. ¿Por qué? Porque uno de ellos, que es postmodernismo, ya está lanzado a redes sociales. El otro va a salir el día 26 de septiembre, el día de la bandera nacional ecuatoriana. Va a salir justamente ese tema. Ahora, ¿de qué tratan? Puedo decir que el álbum conceptual cuenta una historia, una historia, digamos, basada en muchas influencias literarias que yo he tenido. Por ejemplo, entre una de ellas citamos la Biblia. O sea, la Biblia, obviamente, de los que creemos en Dios, en Cristo. El libro Mundo Feliz, de Aldous Huxley. El libro 1984, de George Orwell. Y, por ende, también bastantes cosas que yo soy como especie de admirador de estos temas, lo que llaman teorías de conspiración. Entonces, obviamente, que postmodernismo se trata como de una especie de protesta para lo que estamos viviendo actualmente, lo que se llama la era postmoderna. O sea, como podemos, así como referencia, la era postmoderna hoy en día es todo relativo. O sea, literalmente que poder decir todo a las personas le ofende, entonces ya no se puede decir muy abiertamente la verdad porque va a ofender a ciertos grupos y cosas así. Entonces, como que está todo censurado y hasta la verdad tiene que ser de alguna manera censurada para no ofender. En cambio, justamente, postmodernismo se trata de protestar en contra de aquello, de protestar en contra de ese relativismo, de protestar en contra de esa ideología de decir, mi ignorancia es igual de valiosa que tu conocimiento o que la ciencia. Entonces, yo enfoco a eso ese tema. Dictadura está muy ligado al primero porque es un concepto que cuenta en la historia. Entonces, dictadura básicamente, podremos decir que basado a lo primero, digamos, ciertos grupos han hecho como especie de, yo digo, se han hecho como especie de dictadores, especialmente de redes sociales, de que algo, si uno, por ejemplo, postea o pone una palabra que puede ser mal interpretada, digamos, caen los trolls o ya, por ejemplo, mandan mensajes de odio o cosas así. Sí, entonces, obviamente, yo también protesto contra eso. O sea, son, sí, el género que está hecho, bueno, literalmente son, estas dos canciones son metal, o sea, género de heavy metal, metalcore, progresivo, bueno. Pero la base de estas canciones es el rock. Pero a medida que vaya, obviamente, uno contando la historia en cada canción que vaya, obviamente, saliendo, va a variar. Por ejemplo, metalprogresivo es la primera, metalcore es la segunda, la tercera es algo que se llama hard rock, land metal. La cuarta incluso bajó la intensidad porque se convierte en un pop rock. Así mismo, la quinta va a ser como un metal gótico y así mismo, cada una de las canciones va a tener, sí, como base rock, pero diferentes, ¿por qué? Porque va a depender del contexto del mensaje y, en este caso, de la temática de la canción. Entonces, dependiendo de eso, va a ser arreglado en tal o cual género, pero el rock siempre se va a mantener como una base sólida que de ahí va a despuntar hacia cualquier cosa. Perfecto. Licenciado, antes ya de culminar la entrevista y agradecerle por su tiempo y por estar aquí en Agenda Universitaria, compartiéndonos un poco más de su experiencia y de su historia dentro de la universidad, ¿podría darle unas palabras a los jóvenes músicos que están estudiando y que tal vez se sienten no muy motivados en seguir la carrera? Las palabras que yo voy a decir son las siguientes. Jóvenes que me están escuchando allá al otro lado. Ustedes persigan sus sueños, persigan sus metas, persigan sus ideales, hagan lo que realmente siente su alma y su corazón. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor en esta vida que hacer y dedicarse a trabajar y a ganar muchas veces dinero con algo que nos apasiona. Porque si a veces nosotros ponemos empeño en hacer cosas que odiamos, cuando obviamente no nos gusta algo, ¿por qué no poner más empeño, no poner nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón y todas nuestras energías enfocadas hacia algo que amamos, realmente yo puedo decir por mi experiencia que no hay mejor cosa que uno realmente que le dé más sentido a la vida de uno que trabajar y luchar por los sueños y por lo que nuestra alma y nuestro interior siente. Ya que cualquier cosa que hagamos así no nos guste, si es que nosotros ponemos como meta o como norte ese sueño que uno tiene, no va a importar realmente lo difícil que se ponga en el proceso, en el camino, quizás tengas que estar trabajando en lugares que no te gustan o haciendo cosas que no estás tan apasionado, pero como tú tienes en tu mente que eso va a servir para avanzar poco a poco, para lograr tu sueño, yo se los puedo decir por experiencia, todo, pero absolutamente todos sus procesos y todas esas vicisitudes van a valer la pena. Perfecto licenciado, muchísimas gracias por estar aquí en Agenda Universitaria, por darnos este buen mensaje para los jóvenes músicos de nuestro país. Muchísimas gracias una vez más por estar en Agenda Universitaria. Muchísimas gracias también. Ha sido un placer, con esto de aquí nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más. Regresamos con más de Agenda Universitaria. En este tercer bloque vamos a contactarnos con Hillary Maruri, que nos va a dar un poco más sobre las notas. Hola Hillary, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, amigos televidentes, empezamos el tercer y último bloque de Agenda Universitaria con las mejores notas de los eventos que se realizan en nuestro campus universitario. En el Auditorio de la Unidas Ortega se realizó la firma del vigésimo cuarto contrato colectivo de trabajo. Veamos el informe. La Universidad Católica de Santiago de Goyequil realizó la firma del vigésimo cuarto contrato colectivo de trabajo. El programa se llevó a cabo en el Auditorio de la Unidas Ortega, en donde estuvieron presentes varias autoridades de nuestra institución en beneficio al Sindicato General de Empleados Administrativos y de Servicios de la UCCG. Es un logro que se ha realizado gracias a las negociaciones que se han venido dando, en el cual cada dos años, por ley, debemos de firmar un contrato colectivo y efectivamente hoy ha culminado eso ahí, con la presencia de una representante, la abogada Villagómez del Ministerio del Trabajo. Este acto es de gran importancia para nuestra universidad y además para las 15 personas que forman parte del Sindicato General, quienes ya están por cumplir 50 años de labor. Cada dos años renuevan sus contratos innovando nuevas ideas o proyectos en beneficio de su gremio. Sí, todos estos procesos de contratación colectiva están avalados por el Ministerio del Trabajo con la subregional de Guayaquil. Es el ente jurídico que le da el aval a estos procesos entre empleador y trabajadores. Nuestra universidad busca brindar los mejores servicios para sus trabajadores y estudiantes, informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otro lado, hoy se vivió un momento muy importante para nuestra universidad. Por primera vez se celebró el orgullo ecuatoriano, junto con todos los miembros que conforman nuestra institución de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Veamos el informe. Hoy se festejó el Día del Orgullo Ecuatoriano, una fecha de suma importancia que promueve nuestra identidad y el valor de resaltar lo mejor que tiene nuestro país. Y por primera vez la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se une a este acto de orgullo y realiza actividades junto a autoridades, personal administrativo y docentes de diferentes facultades. Debemos sentirnos siempre orgullosos de lo que somos y de quienes también formamos, que a la larga nuestros profesionales ecuatorianos hacen un impacto en la sociedad, tanto guayaquileña como mundial, debido a las diversas carreras que nuestra facultad tiene. Entre las actividades que realizó la UCSG fue describir por medio de una frase lo que representa nuestro país para cada persona. Además, se eligió la mejor foto de cada grupo que estuvo presente en este programa. La felicidad y emoción se reflejaba al haber tomado esta iniciativa en nuestra comunidad universitaria. Muchos se unieron a esta participación y nosotros como Universidad Católica también nos unimos e invitamos a toda la comunidad, a todos los docentes, colaboradores a que formen parte de este día. El recorrido empezó en las instalaciones del edificio central de la universidad, en donde se unieron diferentes facultades con su grupo, los cuales vestían con los colores de nuestro país. Esta caminata finalizó en las canchas de la extensión de la Facultad de Medicina, con alegría y satisfacción al ver la unión de nuestra institución para celebrar esta fecha, realizaron una foto grupal. Este es un evento importante para demostrar al Ecuador y al mundo que los ecuatorianos estamos unidos, estamos unidos con un orgullo por ser nuestro país y sacar adelante nuestro país. Nosotros como Universidad Católica también estamos colaborando para esto de aquí. Nuestra universidad siempre promueve fechas importantes para compartir con el personal de la UCSG y unir lazos de amistad. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Para finalizar nuestro segmento de Agenda Universitaria, la Carrera de Cine de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil organizó el Masterclass con el tema de Iluminación para Cortos de Terror. Veamos. La Carrera de Cine de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil organizó un Masterclass con el tema de Iluminación para Cortos de Terror totalmente abierto a estudiantes y al público en general, con el objetivo de brindar las enseñanzas con las herramientas necesarias para ampliar el conocimiento de nuestros estudiantes de la UCSG. Hacer una práctica de cómo podríamos iluminar una escena de terror. Estamos utilizando las maquetas de los alumnos de diseño que hicieron ahí unas versiones terroríficas y ahora lo que vamos a hacer es ponerle luces para aumentar la sensación de terror. Estos talleres benefician a expandir sus prácticas con los trabajos realizados por los alumnos y de esta manera puedan ser partícipes en estas enseñanzas y puedan poner en práctica en algún proyecto a futuro. Han tenido información muy valiosa para nosotros como estudiantes y para los que no son estudiantes también porque son cosas que no puedes encontrar en todos lados y tienes la oportunidad de tener práctica aquí. Las carreras de nuestra institución nos otorgan las mejores prácticas para ser los mejores en nuestra formación profesional. Informo para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Esto fue Agenda Universitaria, soy Hillary Maruri. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. Excelente fin de semana para todos.